Bueno, Gonzalo Peluso, nuevamente en funciones, la verdad que toda la población está contenta porque tiene que ver con tu salud, tiene que ver con verte más repuesto, más flaquito, dijera Susana, pero de todos modos igual se te ve repuesto y con ganas de empezar, que me parece que viene por ese lado, además del alta, responsablemente, ¿no? Sí, ¿qué tal? Sí, bien, bien, como vos decías, también hubo un consejo médico de que retome las actividades de a poco, en un primer momento me habían dicho que eran 90 días de recuperación, pero ahora después de esta última internación coincidieron que por ahí era mejor que retome las actividades, obviamente no al mismo ritmo que las traía antes del accidente, pero que sí veían positivo que empezara, con ciertas precauciones en cuanto al cuidado de mi salud, pero que empezara nuevamente a trabajar, así que bueno, es lo que uno siempre digo, yo elegí estar acá, ¿no? Así que muy contento por eso y bueno, de a poco vamos a ir volviendo a la normalidad. Esto me parece que habría que reforzártelo un poco, ¿no? Que de a poco, porque por ahí también el hecho de empezar a sentirte más fuerte hace que, bueno, el de a poco sea en vez de dos horas cuatro, en vez de cuatro seis, y bueno, ¿vos sos consciente de que realmente hubo un problema grave en tu salud? Sí, no, no, ahora sí, después de que me lo han dicho fundamentalmente los médicos, ¿no? Que me dijeron que estuve con riesgo de muerte, uno toma conciencia. En realidad, el accidente mío fue un viernes a la noche y yo me desperté el domingo a la tarde, o sea, esos dos días que yo estuve mal, no estuve consciente, con lo cual uno, yo tengo recuerdos de cuando ya me empecé a sentir mejor. Pero bueno, esa difícil situación en la cual pasé, si bien tuve complicaciones que agravaron el cuadro, también es cierto que podría haber sido mucho peor, ¿no? Así que desde ese punto de vista uno tiene que ser más cuidadoso, más consciente, aprender a valorar, más allá del valor que yo le doy, mucho más lo que uno tiene cerca, que son los afectos, los amigos, la familia. Así que sí, eso me va a llevar a ir regulando la actividad, más allá de que yo soy un apasionado de esto y entiendo que tenemos que dedicarnos 100%, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos un equipo y la idea es también repartir responsabilidades para que cada uno vaya colaborando al bien común. Claro, la cuestión también es que, bueno, cuando el líder está medio ahí flaqueando, como te ha pasado, tener la tranquilidad de delegar, que es lo que te ha dado tranquilidad también estos días, me imagino. Sí, sí, por supuesto. Más allá de que la ley es sabia y obviamente nadie es imprescindible, porque está el mecanismo de sucesión en caso de que el intendente no esté, desde el punto de vista legal, ¿no? Yo estoy tranquilo con la gente que me está acompañando, porque independientemente de que, si bien me mantenían informado de los temas más importantes y de algunas cuestiones que yo venía gestionando con anterioridad y que el equipo se encargó de terminar de redondear, como fueron las licitaciones del Fondo de Infraestructura, como son las nuevas licitaciones que estamos armando con un fondo que el año pasado había empezado a gestionar en Nación, el Puente de Atalaya, bueno, un montón de cuestiones de obras importantes para el distrito, más el día a día, que también hay que ir solucionándole problemas al vecino, que para el vecino es importante, ¿no? Bueno, en líneas generales creo que se fue manteniendo ese rumbo que habíamos iniciado en el 2015, que era estar cerca de la gente, escuchar al vecino, dar la cara, todo el trabajo de canalización que se hizo en Magdalena, creo que con la última lluvia, el vecino pudo ver que cambió la realidad, si bien seguimos teniendo algunos problemas en algunas zonas de Magdalena, no era lo mismo que pasaba antes, cada vez que llovía había que salí corriendo a un montón de barrios que se anegaban, esperemos ahora que con la apertura de la calle Landa de solución el problema ahí de la descancha de Villa y gradualmente se fueron avanzando en un montón de trabajos que venían planificados para este año, ¿no? Claro.